Te imaginas Amigos, amigas Tenemos la beta del Backshot Roulette online, para jugar con Otras personas, multijugador Que es el que vamos a probar ahora, a ver si es verte The fuck Grandes apostantes, que? Ah, esto es para crear una lobby, what? Que guapada, que guapada Entrar con idea de sala, ah vale, vale Vale, la voy a crear y os la paso por el chat, vale? Wow, ha volado Suerte chicos Que guapada tío, la partida va a empezar ya Que guapada Esperando a los jugadores, estamos todos, let's go A ver como es esto, Backshot Roulette online Quien diría tío Pero hay esta locura Un tío mirando El motor del coche Es un juego totalmente Nuevo, que guapada Hala, 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 hala Tío Cinco vidas cada uno, un maletín del que sacar objeto Venga, let's fucking go No se que es esto, wallhack, no se que es esto Cerveza Se hace todo super rápido, que guapada tío Hala, 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 y todo el mundo con un montón de cosas Tío, que, 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 dos y cuatro O sea, cuatro y dos, cuatro rojas, dos azules Que guapada tío, como ha currado el puto Mika Vale, ¿puedo mirar a los lados? No puedo mirar a los lados Ah, porque le toca elegir a él que hacer, ¿no? Creo, le toca a Davito, ¿puede ser? Me lo estoy inventando Sí Ha elegido coger una cosa que no sé lo que hace Todos tenemos cinco vidas, recordemos ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Toma! ¿Y lo mata? Mamma mía, vale, va para... Hostia, super agresivo ¡Qué locura! Las barras esas son adrenalina, Ricky ¿Qué barras? Este tío que hace la lupa No, ¿qué ha hecho? ¡Me quita mi lupa! Ah, con eso robas objetos, es verdad Puede ver qué bala hay Ha visto que hay una bala que... Hostia, roja y se va a cargar a David, ¿no? No Sí Sí ¡Hostia! ¡Pero qué locura! ¿Pero qué juego es este? Vale, me toca a mí, tengo que ser rápido, creo Ah, no, le toca... Oye, yo soy el último, cabrón, ¿eh? Me toca al mago ¿Qué? Oh, oh, acaba de configurar otro orden de bala Eso creo que cambiaba la bala que tocaba Si era roja es azul y el si es azul es roja Iba a verlo por si acaso, muy bien hecho Ha visto lo que hay y decide No Ah, meterle un tiro a David Vale, a tomar por culo de ahí también Y ahora sí es mi turno, ¿no? Vale, ok Puedo elegir Vale, primero quiero robarle las vidas a Pau Puedo robarle a todo el mundo Quiero las vidas de Pau Luego quiero... ¿Alguien no tiene una lupa, tío? No hay nadie que tenga una lupa Me cago en todo, lo he cogido para nada ¿Esto qué es? Ah, para cambiar la bala Pues me llevo la navaja de este chaval Del David Saco una bala Porque han disparado dos rojas Por lo tanto ahora habría dos y dos Saco una roja Me pego un tiro a mí Perfecto Y tengo otra bala Ahora hay... O sea, ahora hay una y una Y creo que esto va a ser un tiro A mi competencia profesional Al mago Hostia, chaval Tiro limpio, por nada Ah, y se acaba la ronda Ah, no, que quedaban dos azules Hostia, pues he calculado mal, lo siento Tres objetos cada uno ahora ¿Qué tiene este? ¿Una pantalla? ¿Eso qué es? ¿Una cámara? Oye, qué puta guapada ¿Cuántos detalles? Dos y dos ¿Cuántos...? Vale, te da una bala cada uno ¿Cuántos detalles tiene? ¿Qué pasó, T? Vale, empieza Pau Qué juegazo, la verdad No, sí, está increíble Y va muy bien, además Se ve que te cagas el formato Me encanta Ha visto que bala toca Y como sabe que va a meter un tiro fuerte Ah, qué rápido se hace todo Para no hacer perder el tiempo Qué bien Le va a quitar... No serás tan hijo... Pau Acabas de perder el modelador Hombre, es coña Pero me acaba de quitar dos vías ese chaval Va David Que también va a utilizar eso Para ver qué es lo que toca Ya que se ha disparado una roja Va a cambiar la que tocaba por una roja Porque supongo que la ha tocado azul Y le va a meter un tiro A su puta madre Me... Hostia Ey, me queda una vida ¿Estamos tontos o qué? Y yo soy el último encima O sea, me están linchando a mí Y soy el último ¿Pero qué? ¿Sois gilipollas o qué? Este tío Llama a su madre Para avisarle De que va a pegarme otro tiro a mí ¿O qué? No, no será capaz Se pega él Vale Bueno, claro Si eran dos rojas Ah, no, era Aún queda una roja aún, eh Ahora tiene que decidir qué hacer No No eres tan cabrón Ah, no, vale Que ese segundo tiro No iba con una baja O sea, me queda una vida Ahora, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, lo que tiene que aguantar uno Lo que tiene que aguantar uno Y una pregunta ¿Cuándo coño empiezo yo? Joder, 4 y 4 Full set Empiezo yo Primero me voy a curar una vida Esto es lo que me va a servir Pero bueno Luego voy a ver lo que toca Anda Una roja Luego voy a cortar esto Y luego voy a meterle un tiro Al primer hijo de puta ¿Qué me ha pegado un tiro a mí? Venga, Pau Pabila ¿Qué vas tú? Lo bueno que Pau No tiene navaja No me puede pegar dos tiros Ha cambiado lo que tocaba de bala Creo, ¿no? Eso es cambiar lo que tocaba de bala ¿Puede ser? Ah, no O el sentido Creo que ha cambiado el sentido O sea, que ahora vuelve a tocarme a mi disparar ¿No? Después de que pegue el tiro ¿Puede ser? Pau, no sé cómo va eso, eh Cambia el sentido de la mesa Qué guapada Ha pensado en todo el puto Mika ¿Eso qué hace? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué hace? Le ha quitado una vida a alguien Le acaba de quitar una vida a un tío, creo ¿What? Ahora le ha sacado una bala Ha sacado otra bala Y ahora le pega un tiro A un tío que no Sin que tuviera bala Qué locura Y vuelve a tocarme a mí Una pedazo de polla, chaval Balita azul Una cacho de polla Vamos a convertirla en roja Venga Vamos a hacer pupa Se ha cargado a este con el whatsapp ese, tío Pues a este Estamos todos iguales de vida Ah, no, no Davito sigue vivo Bueno, está de pie Pero no tiene vida Según parece ahí Venga, mago Tírales ¿Qué toca? Azul, ¿no? O roja Roja Azul Cabrón, pero ¿por qué hace eso? Transformala Tenías transformador Bueno, igual no sabes jugar Bueno, es que tiene objetos Para ahí regalar, cabrón Saca un azul Y sabe que ahora va a pegar un tiro Bueno ¿No? A David Bomba Se lo pela Aunque no sé por qué a David Le ha ocultado las vidas a David No sé lo que ha hecho esa máquina de antes Pero bueno Vale, no está mal No está nada mal, de hecho Una azul y tres rojas Perfecto Me gustan mucho más los colores de las balas del multiplayer Que del normal, tío Se nota mucho más azul y rojo Empieza David A elegir Se fuma un pitillo Para tener una vida Al chaval, yo lo entiendo, la verdad Bien hecho Le roba un objeto A este chaval le ha quitado otro pitillo Muy bien hecho, la verdad Tío, ha sido inteligente Ha ido por las vidas Muy bien Mira lo que hay dentro Lo cambia Para que mate Me roba un cuchillo a mí Corta el cañón Para que la bala haga doble daño Y le mete un tiro doble a Pau Vaya puto crack Ese tío acaba de hacer Y encima le toca a Pau Que se la va a devolver Porque a David solo le quedan dos Ah no, le quedan cuatro Se ha metido dos cigarros, es verdad Le toca a Pau Pau no sé lo que está haciendo ahí Yo no sé eso lo que hace A ver Le oculta las vidas Pero qué ganas con eso Ocultando las vidas a otro jugador No lo entiendo El móvil le ha dado una información Toma Hostia, pues le ha dicho La siguiente va cargada Supongo, ¿no? Y le ha metido un tiro Que pues Claro, no sabemos cuántas vidas le quedan Porque está oculto Ok, entiendo Y me toca a mí Voy a robar el móvil Que me da información Ah, es que me dice Dice, qué pena ¿Eso es el móvil? ¿Qué pena? Yo que sé qué significa eso Libero una bala Es roja Pues es que me la pela, tío A ver si me cargo al de delante, tío No lo sé No creo que esto vaya a disparar Pero bueno Hostia, pues sí Y no sé cuántas vidas le quedan Porque como las tiene ocultas Vale, le queda una también Venga, volvemos al de este Nada, pero ¿Esto qué es? Hostia, qué de cosas nuevas Me encantan, eh Muchas cosas nuevas, tío Y el formato de la mesa es brutal Mola muchísimo Madre mía Cuatro y tres Cuatro limpias Descarta una bala Claro, porque va a ser azul, ¿no? Hostia, era roja O sea que solamente ha ido roja ahora, eh Una roja queda Las demás son todas azules Qué locura Cabrón No gastes ahí la navaja, hombre Eso va a ser blanco Eso va a ser tiro azul Eso no va a hacer daño Tenía la información El móvil le ha dicho Que la tercera iba cargada Qué locura Hostia, dos mil de IQ Ese chaval Grande mago Muy bien jugada, tío Pégate el tiro a ti, bro Y si ya no gastes objetos Nada más que quedan azules, Pau Nada más que quedan azules, Copi Ah, bueno, claro Pero podéis cambiar las cosas Podéis cambiar las balas ¿No? Qué agresivo aquí el autotiro Ah, puedo volver a elegir yo Claro, podéis cambiar las cosas De hecho, como sé que la que queda es azul Si yo ahora le robo a este tío que se ha muerto esto Y lo cambio, que creo que ya lo he usado El rival que escoja pierde el siguiente turno Ah, le hace perder turno Qué locura Claro, yo ahora con este tiro me cargo a Pau, ¿no? Le he dejado sin vidas Y ahora estamos mago contra mí Bueno, y el de allí que tiene una vida Pero vale, pierde el turno Por eso se le apaga Ok Me ganó los objetos Joder Wow Cuatro y tres Mismo set que antes Cuatro azules, tres rojas Y empiezo yo porque estos dos ya no están Estos están muertos Vale, 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 vale Esto es tuyo Qué cabrón, tienes una vida ¿Esto qué es? Inhibidor Buah Cuatro azules, tres rojas Vale, voy a jugarla con cabeza Azul fuera Ahora hay tres y tres Inhibidor ¿Cómo lo...? Quiero que él pierda el turno, sí Vale Mierda, ¿qué hago ahora, tío? Voy a utilizar cuchillo Los dos disparos que voy a pegar, eh Qué putada esto Era azul De locos Era azul, era azul, era azul Ahora pierde el turno, no puede tirar Bueno, los objetos de los otros no se pueden tocar Y este tiene vidas Qué cabrón Necesito que esta bala sea roja Ah, no, espérate Era roja Vale, creo que 2000 de IQ Lo mato de una, creo Si era azul, ahora es roja Y si lo corto Le palmo dos vidas Qué putada He muerto GG, suerte Claro, este ahora puede hacer lo que quiera Este ahora sabe lo que hay Tiene cambiadores y wallhack Claro, este tiene el set de ganar Era full RNG Era full RNG esto Claro, me quedo con una vida Wow Y él tiene dos Y yo no tengo cuchillo Y me toca a mí Claro, si la ha cambiado es que era azul Por lo tanto, esta ha de ser roja No me lo puedo creer, tío El juego está en mi contra Ya está, ya ha ganado La que queda roja Pues bueno, se ha intentado Y usas lupa Es que eres un puto pringado Es que eres un puto pringado, cabrón Claro que roja Si no quedan azules ya Me la he gastado toda What the fuck Era azul Había una más azul GG, tío Bien, bien, bien jugada GG Qué locura, tío Cuántas azules quedaban Qué barbaridad Ahí se lleva el maletín Y se pira para su casa Ah, eso ha sido la primera ronda Dios, que se juegan tres Vale, vale ¿Qué coño es esto? Vale, 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 vale Estoy entendiendo de qué va el temita Eres tontísimo, Pau Se acaba la partida si haces esto La va a ganar y todo Qué locura la que se acaba de hacer este chaval Pues ya sabemos quién es el próximo objetivo para la ronda tres, señores Fase tres, definitiva El que gane, gano Claro, con esto mata a cualquiera de los dos A David lo mata Hostia, chaval A David se le ha fundido Mamma mía Hay que quitarse a Pau de en medio las cosas como son Siento, Pau Esa es la guerra ¿Qué pasa? Que yo ahora no sé cuántas putas balas quedan dentro Y este tío sí que lo sabrá Y tiene el teléfono que lo va a usar, de hecho, para recibir Tiene dos teléfonos O sea, que tiene la info de todo Claro Yo tampoco sé cuántas quedan No te raya, vale Sí, pero te lo dicen los móviles, cabrón Tú ya sabes cómo tienes que entrar Qué huevos tienes Le queda una vida y es mi turno Le queda una vida y es my turn Creo que solo queda una bala, si no me equivoco ¿Te imaginas? Todos los tiros que he pegado han sido limpios No he matado a nadie todavía Suerte Pégame un tiro ¿Qué más da? O bueno, o dos Bueno, yo tengo cigarros, por lo menos ¿Qué me estás contando? Pero cuántas putas balas quedan Ninguna Ok, perfecto Joder, nosotros haciendo el gilipollas, tío Móvil, cambiador, cambiador y robatore Del tirón Del tirón Pero empieza él, creo, ¿no? Ya ves Empieza él, empieza él Cuatro azules, tres rojas, ok Tampoco tiene para robar Ah, pero va a usar la lata Cabrón, estás loco La cambia sin sacarla ¿Con dos cojones? ¿Con dos cojones? Bueno, yo creo que ya tengo que hacer esto, ¿no? O sea, pum Puedo robarle a todos, ¿no? Le puedo robar a todos Vale, esto mola, esto mola, esto mola Oh, oh, oh Espera, entonces te puedo hacer la tresca Te puedo hacer la tresca, tío Te voy a hacer la tresca Madre mía Te la hago Y además te la hago a lo grande Te la hago y te la hago a lo grande Te la hago a lo grande Cuarto cartucho, vale Fuego me la pela el cuarto El que viene ahora viene cargadete Te la hago a lo grande ¡Bum! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura de modo! Así se ve en primera persona el maletín Vale Y ahora quiero saber lo del dinero ¿Qué equivale a esto? A ver ¿Cómo hemos quedado? Resultados de la partida Yo he sido el que más daño ha hecho El que más muerto está Y el más adinerado ¡Madre mía! He sido el que más daño ha hecho Más veces ha muerto el Davito El más carretero El carretero Davito El mayor ingenio Descuidado mago Y yo el más adinerado ¡Qué locura! ¡Cómo se ciñe, eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura de modo! ¡Qué locura de juego! ¡Qué buen trabajo, tío! ¡Qué locura de lobby! O sea, me ha encantado Vamos a hacer una Con menos rondas ¡Qué locura el Backshot Multiplayer, tío! ¡Qué contento estoy de que al final lo haya hecho el Mika! Encima el diseño y todo es la putísima hostia ¡Ey! No me quejo Buenos objetos Se puede jugar No hay esposa, me he dado cuenta ¿Eh? No podemos... Ah, porque en vez de esposa hay saltaturnos Aunque sería lo mismo que ponerle las esposas a alguien, ¿no? No entiendo por qué salta turno y no esposa Vale, cuatro rojas, tres azules Ah, y estoy en otro lado de la sala ahora sentado, ¿verdad? Voy a verle diferente Y empiezo yo, de puta madre Vale, pues si empiezo yo Voy a empezar Viendo que toca Y como lo que toca es rojo Voy a meterle un tiro ¿A quién me cae? Pito, pito, colorito ¿Dónde vas? Siento, tío, te ha tocado Ha sido azar, ¿eh? Tampoco... Y bueno, le toca a Rackmore Rackmore que de una pilla la escopeta con dos cojones Y le mete un tiro a rubirrojo con dos cojones No se lo ha pensado Ha dicho, me la pela a los objetos Me la pela a la mesa Me la pela a este juego Yo quiero matar Y le toca a Killed by a Bear Qué guapa esa máscara, por cierto ¿Qué ha hecho? Ah, me acaba de robar Me acaba de robar Y le está saltando el turno A mí Ah, vale, muy bien Me ha jodido por haberle pegado un tiro Cuando ha sido pleno azar De hecho, ha cortado la escopeta Y me ha hecho el ridículo Porque es tontísimo Y voy a por ti el próximo ¿Quieres ver cómo funciona el patriarcado? Chicos, a por él Ahora vas a ver las consecuencias De esta tontilla que acabas de hacer A por él, chicos A por ese cabrón ¿Qué te cuenta el Nokia? Que cuchillito y pa'l colega, ¿no? No, hombre, no ¿Qué hace? Hostia, y mi turno ha saltado Yo me voy a cagar en todo, eh Mira que me voy a cagar en todo, eh Mira que me voy a cagar en todo Bueno Ah, este, este lo ha entendido Ya he dicho, venga Nos lo quitamos ya de en medio este tío Muy bien, la verdad, muy bien Eso es A tomar por culo Tanta tontería, tanto saltar turno Venga, no quería Yo quería hacer las cosas justas Con el pito, pito, corgorito Pero no has querido Venga, botamos por culo Fácil Dale caña, rubi Claro, ya lo que queda es verde, ¿no? Ya no debe quedar mucho Como a mí no me han quitado vidas Así que Pito, pito, corgorito ¿Dónde va esto tan bonito? Da igual Que creo que ya no quedan, ¿sabes? Perfecto, no quedaban Cambia turno Cerveza Cambia bala Y móvil Puta mierda, chaval No hay puto Bueno, tengo una vida ahí Que puedo jugar Es solo una ronda, señores Recordemos, solo una ronda Tres rojas, tres azules Venga, va Mola ¿Qué te cuenta el Nokia? Wow Ah, vale Ponía que la primera estaba libre, ¿no? Ok Tienes otro tiro ¿Te la juegas? Wow Joder Agradezco no haberme lo comido yo Yo a ti antes te he querido disparar Le toca a Rubi Rubi se fuma una vida Decide cambiar la bala que toque ahora Claro, ha jugado la probabilidad Debería ser azul Por lo tanto, ahora tiene que ser roja A mí otra vez no, ¿no? O sí Vale Hostia, le has cambiado el turno a él Hostia, qué mal le ha salido Rubi Te la va a pegar, tito Te la va a pegar Rubi Tienes objetos para joderte la vida Y tú no tienes ninguno Así que ya me darás las gracias De nada De nada Estoy haciendo equipo, ¿eh? Te cambio el turno para que vuelvas a tirar tú ¿Qué me dice el móvil, tío? Tercer cartucho cargado Y este es el tercero Este es el tercer cartucho No voy a ser injusto con mi chat Lo limpiamos y que pase lo que tenga que pasar, señores Era verde O sea, era azul Vale, entonces esto es rojo ¿What? Ah, tercer cartucho desde entonces I'm sorry Vale Desde que te llega el mensaje Ok, pero por lo menos ya lo sé, ¿sabes? Es tercer cartucho desde que coges la llamada Oye, por favor, me puedes dar Vale Tengo roba, ¿eh? Tengo roba, tengo roba, tengo roba Puedo cocinar Puedo cocinar Hostia, chaval Qué hardcore Tres rojas y una azul Y empieza Ruby, cuidado, ¿eh? Va a mirar la bala de una Bro, en verdad es un poco tontería Es muy obviamente que va a ser roja, ¿no? Wow Se lo quiere pelar Se lo quiere pelar ya, creo, ¿no? Sí, se lo va a querer pelar ya Sí Se lo peló Se lo peló Nada, bien jugar, la verdad Ha tenido la suerte del objeto también Me toca a mí, que no tengo cuchillo Oh, pero puedo robar Y tengo lupas Qué locura Pues vamos a jugarla bien Esto es rojo Claro, es que esto es proclamarme campeón instantáneo, ¿no? Esto es proclamarme campeón instantáneo Claro 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 Out Qué locura, chaval En verdad que Tiene que haber un montón de estrategias y movidas, tío Me ha encantado, ¿eh? Ha sido rapidita, son rondas cortas Sí, como la de Lyars Está muy chulo esto Está muy chulo El más adinerado, Rick Mayor ingenio, el Trackmore El más descuidado, Ruby El carretero No sé lo que significa carretero Ah, el que más fuma, coño Ruby Mayor cantidad de muerte, Ruby Y más cantidad de año infligido, Rick Hostia, eh, dos de dos Qué locura, tío Let fucking go Ah, está muy chulo Hostia, qué objetazos Hola, qué objetazos Cuántas balas Hostia, cuatro y cuatro Full set nada más de entrada Let fucking go Venga, va Ha usado Wallhack para ver qué bala toca Decide robar un objeto Le roba el cuchillo Al de la derecha No le he leído el nombre, perdón Y le mete un tiro a El banano Bumba, le quita dos vidas Le toca a The Tyson Seguramente le tenga un poquito de rescomor Porque le acaba de robar un objeto potente Que es el cuchillo Entonces querrá robarle algo a él, ¿no? Que de hecho, vale, no Libera una bala Es azul Por lo tanto sabemos que ahora mismo hay Tres rojas Y cuatro azules Perdón, y tres azules Ahora mismo hay tres rojas y tres azules Y decide saltarle el turno a alguien Veremos a ver a quién ha sido A él Por lo tanto, la próxima ronda no la va a jugar Le mete un tiro Muy bien hecho En plan, ha sido inteligente Hostia, pues sí que le ha salido caro el robo, ¿eh? Y ahora sabemos que hay Tres balas azules Y dos balas rojas Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues yo creo que lo primero es Evidentemente La lupa Bala azul Me meto un tiro a mí Qué imponente el cañón ahí O sea, es mucho más potente que en el individual, ¿eh? Ahora, ¿qué? Ahora, móvil Cuarto cartucho, bala cargada O sea, que esta podría ser azul también Hay dos rojas Y dos azules ahora mismo Como creo que Esta va a ser azul Voy a pegarme otro tiro Sí Confío en que no va cargada Perfecto Y esta, por probabilidad Muy seguramente Ahora que hay dos rojas Y una azul Este cargada Por lo tanto, vamos a quitar Bueno, me guardo el cuchillo para luego O no, le ha pegado un tiro doble a él, ¿no? Claro, yo pegue a quien le pegue Lo mato si esto lleva balas Pues bueno, como este tío A mí no me va a poder disparar Me lo quito ya de en medio Efectivamente Ahora ya está muerto esta ronda Queda descalificado Y es el turno del banano Que ahora Ey, porque este tío ha vuelto Le queda una vida, no me jodas Si este le ha quitado Ah, no tenía cuchillo Qué liada Bueno, se le salta el turno, menos mal Banano ha recuperado una vida Consulta la información del teléfono Y ahora este El banano bueno es que ahora no tiene nada en mi contra Porque ni le he robado Ni le he disparado, ¿sabes? Pero bueno Decide robar un objeto Le roba al pibe de allí Una vida más Muy inteligente por su parte, la verdad Se pone full de vidas Ahora vuelve a ser competencia Y se lo quita de en medio, ¿no? Entiendo ¿O no? Sí ¡Hula! Pero claro, ahora Gompaloso puede O devolverle No, no tiene turno Le han saltado el turno, es verdad Le vuelve a tocar de Tyson Que si no es imbécil Le pegará un tiro al Gompaloso Para quitarse la de en medio Porque esta bala Efectivamente viene cargada Se acabó el cargador Nuevos objetos Tacatá Uh, salta turnos Tacatá Ok Somos tres ahora, eh Ojo, cuidado Hay peña con vidas No, hay con robadas Tenemos tres y tres Ok, un poquito parecido a lo de antes Qué guapo está el multi El multi le da una vida a este juego Que te caga O sea, este me está muy bien hecho Vale, son tres y tres Este tío tiene tres vidas Estamos todos full de vidas Por lo tanto No tengo nada para saber Lo que toca aquí Por lo tanto no voy a gastar objetos Nada, me da igual la verdad Voy a probar a pegar un tiro random Pito, pito, golgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? Lo siento Tyson Pero es que, hostia Lo siento tío Es, peor hubiera sido con el cuchillo En plan, es que no tengo otra cosa que hacer Y si me lo pegaba a mí seguramente me lo comía Le toca al banano Que ahora al no haberle disparado No debería tener nada en contra mía Pero bueno, aquí cada uno juega como quiere Consulta información en el teléfono Sabemos que hay dos rojas y tres azules ahora mismo Y decide ¡Wow! Le ha echado huevo Porque el teléfono no le habrá dado la bala siguiente Tiene otro tiro por haberse salvado en este aspecto Seguramente robe algo Porque tiene dos robadas O no Igual se mete otro Dispara de una Roba algo Si a mí me quieres quitar algo Mientras no sea el cuchillo Vale, guay Libera una bala Que es azul Como hay dos azules Todo lo que hay ahora es rojo Todo lo que hay ahora es rojo Creo, ¿no? Tiene pinta, sí Lo que pasa que ahora es su turno Porque no le hemos saltado el turno Y te la va a devolver Evidentemente Aunque no tiene para robar cuchillo No te va a matar de una O a lo mejor, ¿no? Efectivamente ¡Hostia! Hemos contabilizado mal Que da buena azul Y esta sí es la bala roja Mira, Tyson Puesto que estás en minoría Voy a ser bueno contigo Voy a saltarle el turno a este chaval Tampoco me lo pongo en contra Porque tampoco le estoy haciendo nada No le estoy robando Pero así tienes otra oportunidad De hacerle daño Porque si no te va a matar la siguiente Porque va por ti Yo mientras tanto Sabiendo que lo que toca ahora es rojo Voy a darte otra oportunidad de ventaja Qué cabrón Te lo puedes matar, ¿eh? Voy a cambiar el turno de la mesa Para que tengas dos tiros ¿Sabéis qué? Creo que esta partida Tiene más que ver con vosotros Que conmigo Así que haced lo que queráis Yo convierto esta bala en azul Y me pego un tiro a mí Mucha suerte, bichos Ah, hostia, claro Pero ahora tengo otro disparo Ah, no Porque he quitado el cargador Venga, va Ok 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 Venga, va, podemos jugar Madre mía Qué de info tenéis, cabrones Yo no llevo nada, tío Vale, tres y cuatro Tres rojas, cuatro azules Qué guapos los colores del multi Me gustan mucho más que los del indie Y empiezo yo Tres y cuatro No llevo lupa No llevo info No llevo nada Cualquier cosa, tío Voy a hacer una tontería Invierto y pego un tiro, ¿vale? Como no sé lo que toca Por probabilidad debería ser Una azul La he invertido Por lo tanto ahora es roja Vamos a igualar un poco las cosas ¿Vale, banano? Tú tienes tres Él tiene una Efectivamente La roja la hemos convertido en azul Por lo tanto Si era roja Eran cuatro, tres Vale, ahora hay tres y tres Tres rojas y tres azules Este tío mira la info De lo que toca ahora Cambia Madre mía Le va a quitar dos vidas de golpe a este ¿No? Sí Wow Vale, ahora está en empate Una vida a una vida Y no hay así Si hay cigarros Se va a curar, tío Se va a curar Hostia, lo que ha tratado En coger los pitias, eh Efectivamente se cura una vida Y como esa era roja O sea, era azul Pero la ha cambiado Es que no sé Ya he perdido la cuenta Ya no sé lo que toca Y tiene info Va a usar otra info más Seguramente, ¿no? Va a usar los dos móviles Muy probablemente Efectivamente Va a tener la info completa De lo que toca Hostia, es que tiene objetazos Este chaval, eh El banano tiene objetazos, tío Tiene que tomar una decisión Se lo está pensando Decide coger la escopeta de una Oh, fuck Por si acaso Voy a hacer algo Porque creo que es el momento Ahora de aplicar Un poquito de Todo lo que ha sobrevivido El chaval de la derecha Con una sola vida Es merecedor de intentar algo Y si no sale No salió Pero es que tiene muy buenos objetos Lo siento, banano Ha jugado que te cagas Pero la justicia me dice Que debería hacer esto Ok Nos lo quitamos de medio Y esto es un 1v1 Entre The Tizen y yo Te salvo la vida en varias ocasiones, eh Pero es tu turno Ahora tú eliges lo que hacer Tienes Mira, tenemos objetos Casi igual de inútiles Rollo, no podemos hacer nada más Que descartar balas O cambiar la orientación de la mesa Y yo no puedo saltarle más el turno a nadie Así que decide hacer Lo que te dé la gana Descarta una bala Que era azul Por lo tanto es muy probable Que la que quede sea roja Oh, la quita también Quitaba la roja Y ahora quedará No sé lo que queda Honestamente, no lo sé Bueno, decide descartarla Por lo tanto se acabará el cargador, ¿no? Creo que sí Sí, se acaba el cargador Pues muchas gracias Por no haber pegado el tiro Tengo ladrón Tengo lupa Tengo inversor Y tengo lata Bueno, podría estar mejor Empieza él igualmente, creo Es el turno de él ¿De qué sirve la vida? Descarta la siguiente bala que toque Cuatro, o sea Cuatro y dos Madre mía Vaya odds, chaval Cuatro y dos Vale, ya he ganado Efectivamente ya he ganado Ya he ganado He ganado, oficialmente he ganado Esta victoria mía Sabemos que la primera roja A este tío le queda una vida Vamos a hacerlo sádico Bueno, pues esta ronda se omía, señores Si es que a veces Jugar pacífico paga bien, ¿sabes? Bien jugada Tyson Victory Let's go Hostia, ha sido una victoria Bastante flawless, ¿eh? Muy limpia, tío Muy bien jugada, señores Y conseguimos farmear Boom Pero no te pones que cantidad te paga Qué locura No ha habido descuidados Claro, porque nadie se ha pegado un tiro a sí mismo Y entonces no entra, qué bueno Bueno, pues ha estado bien Enhorabuena a los que habéis participado GG's No tenían cojones a dispararte Es decir, que lo he jugado muy bitch Lo he jugado muy puto He jugado a ser amigo de todos Y eso hace que si me tocan objetos medianamente buenos Y que te toque al final un inversor Una lupa y una sierra Es win asegurada Aunque bueno, contrastes vidas, flipas Wild hack Wild hack Cambia turno Y tienen robo ellos Tienen robo, bro Todos tienen robo, macho Y vidas y lupas, joder Ok, 4 y 3 Las azules ganan Ha puesto 3 rondas No Miquel empieza disparando a Alan Por lo tanto ahora hay 3 y 3 ¿Por qué tenemos 4 vidas? Hostia, porque sí que es de 3 rondas quizás, ¿no? Quizás sí que es de 3 rondas, tiene pinta Saca un azul Por lo tanto ahora hay 2 azules y 3 rojas Y se la juega Con 2 cojones Corta y le mete un tiro a Miquel Le ha salido bien la navaja, la verdad Ahora hay 2 azules y 2 rojas Y es el turno de Alan Oye, qué guapo está este post Me gusta mucho Alan consulta la info 2 azules y 2 rojas Ahí, ¿no? Decide robar Robarme una lupa, supongo, ¿no? Ah, se la roba a él Agradezco Ve lo que hay dentro Y sabe que es roja Por lo tanto, se lo come Miquel Hostia, a Miquel le queda una vida, ¿eh? Y me parece que va a durar poquito La verdad, Miquel Me parece que esa vida va a durar poco, tío Mira, bro Sabes que te digo, Miquel Voy a ser bueno contigo Voy a pegarte un tiro, ¿vale? Pero lo va a decidir la suerte Porque cambio el orden de la mesa ¿A qué me refiero? A que si no te mato Estás vivo esta ronda Lo que pasa es que te he matado Tu turno, Alan Igualmente creo que queda No, una y una creo que queda O no lo sé, es que he perdido la cuenta, tío ¡Guau! Vale, fin de ronda Queda una bala solo Móvil, navaja, lupa Y cambiador Está bien Me hubiera gustado un ladrón Es que este tío tiene dos ladrones el de allí, tío Nos puede quitar de todo Pero bueno Cuatro y tres Hostia, cuatro y tres Mola, ¿eh? Más sangre que vida, bro Y empieza Enricad matador de... Enrique Tienes cuatro vidas, mister Decide robar Un cuchillo Hay cuatro rojas Así que la probabilidad de que esto sea rojo Es muy, muy alta Efectivamente Le quita dos vidas a Alan Y es mi turno Le ha quitado dos vidas Y teniendo en cuenta que somos las dos personas más fuertes de la mesa actualmente Yo podría jugar Y yo voy a jugar Enric, te la compro Peinamos a Alan esta ronda Y jugamos one by one Que los dos tenemos cuatro vidas Me parece bien Tu turno No sé lo que queda, la verdad No estoy llevando la cuenta de las balas No tengo ni puta idea Así que full libertad Saca una roja Por lo tanto quedará una azul O muy probablemente la que venga ahora sea azul Pero es tu decisión Tienes cambiador Me roba muy inteligentemente La lupa Para ver que es lo que toca Y saber si tiene que cambiarla Aunque no tiene cuchillo Aunque le podía haber robado Bueno, en fin Es azul Claro, que ahora no sabemos que es lo que toca O que es lo que queda ahí Muy bien Oh, damn Creo que ya sabes lo que hay Si no me equivoco, esto es un tiro Efectivamente Y creo que era el final del cargador, ¿no? No, aún queda una bala Pues no sé que es lo que queda, tío ¿Te la juegas de una? Vaya La suerte está de mi lado Fin de cargador Cogemos nuevos objetos, venga Vale, 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 vale Me gusta lo que veo Me gusta Él no tiene para robar Perfecto Pero tiene vidas, ¿eh? Vale, le puedo quitar yo una ¡Guau! Hostia, súper agresiva, tío Tres rojas y una azul Se puede jugar, va Vamos allá Tres rojas y una azul Tengo dos lupas Voy a jugar la info Hostia, amigo La que te vas a comer Claro, pero espérate, Ricky Piensa, 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 piensa Él no puede robar Por lo tanto se va a curar una vida A ver ¿Es inteligente hacer esto? Es inteligente hacer esto Porque si no la va a usar él igual Está bien Sí es inteligente Sí que es inteligente Le queda una vida Pero ahora sí que es su turno Y él, que estará viendo el stream También tiene esta información Han quitado la esposa Ahora en vez de la esposa Hay una pantallita que salta al turno Básicamente ¿Por qué haría eso? Claro Ok Entiendo esto Entiendo esto Y si no me equivoco Esta es de fogueo, ¿verdad? Pero bueno, como es la última Se la pegó a él Total ¿Qué más da? Ok New round Guau, me hubiera venido muy bien Una puta vida, tío Y él tiene de todo, la verdad Bueno, tiene mucho cambiador Eso está bien Cuatro y cuatro Full Cargatorre Venga, va Cuatro y cuatro Pero yo puedo robar y él no Y él tiene una lupa Qué cabrón Y va a curarse Así que tiene vidas Tiene que haber dado cuenta Consulta la info Pero yo no puedo ver esa info Pero es la de mi móvil Sí, eso es una putada Esas tenemos, ¿no? Ok Vale, esta era azul Voy a tener que Que jugar yo a cosas, eh Buah Te la voy a liar histórica Así te aviso, eh Te la voy a liar histórica Te aviso Él no puede jugar Y solo le queda una vida Había cuatro y cuatro Hemos tirado dos azules Que hemos convertido en rojas Por lo tanto Ahora hay cuatro rojas Y dos azules Si yo ahora abro aquí Con la lupa Esto debería ser rojo Oh, shit Piensa, Ricky Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa Hostia, no me jodas Me dice la misma puta info Bueno, pues O esto O he muerto Pero Es imposible Es imposible Lo que acaba de pasar Bro Es imposible, tío Es imposible O sea, es RNG Cero para mí Claro que me la como Evidentemente Evidentemente me la como Pero o sea, es que es lo más tocho Que creo que quedan Tres rojas y una azul Y se la va a comer la azul él, ¿verdad? Vale, menos mal Joder Que miedo he pasado, tío Digo, me la va a hacer el cabrón Por el puto RNG, tío Ok Sí, era de una ronda No era de tres Era de una Solo que nos han puesto cuatro vidas Por la cara Oye, ha estado muy igualada, ¿eh? Ha sido una gran puta partida, tío Me ha gustado mucho Eso ha sido una barbaridad A ver, la verdad Que la he jugado con bastante cabeza Las cosas como son La he jugado con bastante cabeza Por supuestísimo Antes de terminar esto Como no podría ser de otra manera Yo tengo que enseñar Un Instagram aleatorio De alguien que me haya seguido Recientemente Mi cuenta de Insta oficial Que si no sabéis cuál es Pues me llamo Wackentonlau Y eso, que os tengo que dar las gracias Porque últimamente me estáis siguiendo muchos Y la cuenta está creciendo un montón Así que no, le agradezco un puño Vamos a ello Tengo a alguien AlexP82 Cuenta candado Grandísimo Alex Muchísimas gracias, tío Por ese follow Bueno, era buenísimo Que salió al final del vídeo Nada, abrazo fuerte Espero que te haya ilusión salir Y que te haya molado el vídeo, tío Un abrazo Y recordad que si queréis salir Al final de mi vídeo Simplemente tenéis que seguirme en Instagram Un abrazo Nos vemos en el próximo